¿Cómo hacer que la persona, mi oponente, pierda el equilibrio o incluso que caiga? Durante un embate deportivo, la regla es que solamente a la altura del tobillo o más abajo se puede hacer la famosa barriga. Esto causa que solamente sea un movimiento muy atrás del piso y se insiste en que la finalidad en sí no es tumbarnos, sino distraernos, desequilibrarlos para ejecutar una acción técnica. Esto hablando específicamente del carácter deportivo, del carácter comercial. Cuando estamos hablando de un aspecto ya más enfocado al aspecto tradicional o de pelea callejera, el impacto debe de ser contundente. No voy a estarlo cuidando de que no se vaya a lesionar. Al contrario, mi idea es terminarla a pelea lo más rápido posible. Este recurso se utiliza cuando estoy muy pegado al oponente. Cuando estoy muy cerca, se me olvida el manejo de las piernas y esto es fundamental al momento de ejecutar una pelea callejera. Tengo que estar bien cimentado, bien apoyado. Recordando, los talones van flotando para poder tener una buena movilidad. La llanta que ahorita voy a utilizar, no importa que sea lisa, está prácticamente lisa. Eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque no estoy tratando de demostrar que mi cuerpo tiene alguna característica especial o más allá de lo normal. No importa que la llanta sea nueva o sea vieja, porque además el movimiento lo estoy haciendo con zapatos. Entonces, el que esté lisa o que tenga figuritas, eso no importa. Lo que importa realmente es la técnica. ¿Cómo vas a ejecutar el movimiento? Si quieres una llanta nueva y estás practicando aquí, aquí, pues no te va a servir. El movimiento es desde la cadera. Todo el movimiento tiene que ejecutarse con energía. Estás parado y estás boxeando al contrario. Lo estás filtrando, lo estás filtrando. Y cuando lo tienes a distancia, el movimiento tiene que ser enérgico, rápido. Como todas las ocasiones que he comentado. Un movimiento no va lento, no es a ver si le causa daño. El movimiento es enérgico y rápido. Si en ese momento le entro, lo recibo. Si yo lo estoy alcanzando, lo entro con velocidad y con determinación. Entro y hago el movimiento. No es empujar. Una cosa es empujar y otra cosa es impactar. Eso se ve mucho en las técnicas del golpeo o de la patada. A veces en vez de conectar el golpe, lo empujamos, lo aventamos. Y esto no se trata de que si la llanta sale 5 metros hacia allá, lo estoy haciendo súper bien. Eso tampoco es cierto. Porque entonces estoy buscando aventarla. No es aventar, es impactar con la parte del canto, la parte del arco del pie. Haciendo un movimiento de cegador, semicircular. El movimiento viene hacia mí mismo. Y aquí entro. Para poder jalar. Puede ser que enganches por la parte de la corba. Enganches, tijales. O que entre el impacto a lastimar. Que entre a golpear. Recuerda que la mejor zona de pateo, en el aspecto callejero, es de las rodillas hacia abajo. Aquí arriba, igual puedo hacerlo. Pero no va a llevar la misma fuerza. Y aparte, esta cantidad de músculo que tenemos en el cuadríceps, o en el bíceps trural, me va a servir como un reforzador. Y va a sonar a lo mejor muy fuerte. Pero el verdadero dolor empieza en la parte de la corilla hacia abajo. Es cuando la patada, si la ejecutas de manera correcta. O la barrida en este caso. Te da una sensación de entumecimiento. Se te adormece la pierna. Yo lo he sentido en carne propia. Yo he sentido esos impactos. A veces por el ego. Digo, aquí me planto y no me mueves. Y efectivamente estoy parado y hacen unas barrigas fuertes que te lastiman. No es una barrida deportiva a esta zona. Son patadones aquí. Y no me tumban. Ya sea por aquí o por acá. No. Pero ¿qué crees? Que posteriormente el daño sí se resiente. Y el cuerpo es un elemento que conforme los días pasan, te vas haciendo viejo. Y si no lo cuidas, lo que va a pasar es que las enfermedades, las lesiones, todo el mismo desgaste, te va a ir mermando. Entonces, esta parte hay que cuidarla. Tanto para ejecutar el movimiento como para recibirlo. Si yo tengo la capacidad visual y los reflejos de que alcanzo a ver que viene la barrida, quito la pierna, quito la pierna, la levanto. Y con esta misma ejecuto otra técnica de vuelta. O con esta misma levanto y al momento de caer hago un impacto. Pero no permitir, es una situación de ego absurda. Decir, no me vas a tomar, porque si lo vas a aguantar, si vas a aguantar el impacto. Pero después, viene la consecuencia, vienen las molestias, vienen los dolores. Al momento no lo vas a demostrar por tu mismo amor propio. Pero sí te lastigas. Entonces, si estás aquí parado, el movimiento es casi de frente. No lo vas a abrir, no vas a hacer la técnica por fuera. Porque entonces también estás anunciando. No vas a abrir, vas a separar brazos. Por eso es importante entender la técnica correcta. De donde parte la técnica, de la constancia de una práctica, de un sistema bien definido. Estoy aquí y entro. Puedo estar saltando. Puedo estar jugando. Puedo estar cambiando. Puedo pasar de una posición media a una posición alta. Pero al momento de ejecutar, hago el movimiento con la cadera. Y el movimiento tiene que salir de frente, casi de frente. Entro por aquí para quitar el... Esa... es lo que me está estorbando. Por eso se llama barriga. Porque estás barriendo. Estás pasando la escoba hasta allá. Entras. Fintas. Y conectas. No te vayas con la finta del sonido. Lo importante es que sientas el movimiento aquí en la cadera. En esta zona. En la zona del muslo. Padríceps y bíceps y bíceps curar. Fuertes. Inmediatamente recupera tu posición de guardia. Un error muy común. Hago esto. Y caigo aquí. Muy separado. O caigo... Aquí. Hasta acá. Ya estoy expuesto. Si lo tumbé, qué bueno. Pero si el otro... Quitó el pie. Si el otro se hizo hacia atrás. Y no le afiné. Yo afiné en desventaja. Y aquí hagas. Ahora. Me pasé. Hice la barbilla y se quitó. Entonces. Tu doy continuidad. Nunca. Te quedes con la idea de que. Uno o dos golpes son los efectivos. Tienes que darle continuidad. Combinación. Por eso. De donde estás. Tú tienes que tener la visión. La técnica. La... La preparación constante. Para adaptar tu cuerpo. A diferentes situaciones. Ya que hay aquí. Barriga. No lo alcancé. Pero puedo. Darle continuidad. Aquí ya lo volví a alcanzar. Aquí lo vuelvo a meter. Bien. Y. De esta manera. Le vas dando versatilidad. A tu pelea callejera. Ya no se va a tener que estar cuidando nada más de aquí. El contrario. Tienes que estar atento arriba y abajo. Porque ya vio. Que tú ya tienes la distancia medida. Con golpes. Con patadas. Pero también con barridas. Esto es importante. Es fundamental. El movimiento. De las piernas. Y sobre todo recuperarte. Colocarte. Hacerte para atrás. Caemos. Recuperamos. Caemos. Continuamos. Caemos. Y en el momento que caigo. Aprovecho. Pero siempre. Buscando. Mi comodidad. Vas a pelear cómodo. No voy a pelear. No va en la manera que me sienta incómodo. Eso es absurdo. Vas a pelear. En tu zona de confort. Ese es uno de los objetivos. Tú vas a estar en tu zona de confort. Y tienes que sacar de tu zona de confort. Al contrario. Gracias.